Hoy sigue en Junín el juicio por el crimen del pequeño Tomás. Y el viernes pasado, el único acusado por el asesinato quedó muy complicado por las declaraciones de su ex-novi y de la familia de ella. Hoy declara la familia de Adalberto Cuello, justamente. Estamos en vivo trabajando en Junín con Alejandro Isturiz. Alejandro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gustavo, Erika, ¿cómo les va? Un juicio que se reinicia a partir de las 10 de la mañana, como ustedes lo adelantaban con la declaración del papá de Adalberto Cuello, de Ramón. También un hermano pasará por este tribunal, un tío. No son muchos los testigos que van a completar la lista. Serán entre 5 y 6 personas. Una situación procesal complicada es la que está enfrentando a Adalberto Cuello. Se complicó mucho más la semana pasada con ese testimonio que muy dubitativo, con pocas situaciones concretas, reales, de la novia de María Inés Márquez. Lo habíamos señalado la semana pasada. Con muchísimos no me acuerdo, situaciones que no sabía, no recordaba describir con exactitud qué pasó los días previos, el mismo día de la desaparición de Tomás, aquel 15 de noviembre. Y después fue muy contundente la declaración de la mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!